Hola y bienvenidos una vez más aquí al canal de HDH, vamos a continuar con el juego de Batman. Estoy viendo, he estado mirando un momento aquí como iba en plan del juego, si me queda mucho o no. Y a ver, este va a ser el sexto capítulo si no me equivoco. Y voy por el 8%, o sea, voy de tiempo muy fatal, o sea que como siga así este let's play me va a durar igual 40 episodios. Así que voy a tratar de centrarme porque en los capítulos anteriores he perdido mucho el tiempo y aparte de que soy un paquete porque me matan todos. Así que voy a intentar hacerlo más breve e ir solo a hacer las misiones que son necesarias para pasarse el juego. Vamos, nada de misiones secundarias o entretenerse arrestándolo a los ladrones y todas estas cosas. Así que voy a intentar hacerlo lo más breve posible. En el capítulo anterior, mientras seguimos, hemos matado, hemos ganado al Deathstroke, al electrificador este, no me acuerdo el nombre exactamente. Bienvenido a casa. Tiene el detonador en el banco de trabajo. Recuerde que si lo usa en vez de los puños, causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios. Bien. Estuve con policías también pegándoles porque estuve resolviendo un crimen que en teoría había muerto el Máscara Negra, pero resulta que no. Así que alguien se hacía pasar por él y murió. Y aquí siempre que entro en la puta bat cueva siempre me lío porque no sé dónde ir. Por favor, indícame el camino. No sé. Usar no puedo usarlo. Eh. Cambia el traje, Batman. Elige un traje. Solo tengo uno. Obtener el detonador con moción en la cueva. Vale. Ya. Bien. Vamos a ver. Bueno, por lo menos me dejan correr en casa ahora. ¡Oh! Una granada. Sí, tiene un montón de artilugios en casa, ¿eh? Detonador de conmoción. Aceptar. Me lo quedo. Vaya frío que hace en la cueva. ¿Me está dando hasta frío? Bueno, Alfred. Me piro. Eh, quiero alejarme. Mapa de Gotan. Escenario del crimen. ¡Ya no tengo que ir ahora! Aquí. Al cero de los servidores. O sea, que lo más cerca para volar es aquí y luego ir... Es que esto también se me hace muy largo por eso. Porque tengo que ir luego en plan Spiderman por la ciudad. A lo... A lo guay ahí. Para llegar a la misión y poder pasármelo. Así que... Es que no digo que esté mal, ¿eh? Lo que pasa es que hay más que nada para la hora de grabar. ¡Vámonos! 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 DELTA 8-2, DELTA 8-2, RESPONDA. DELTA 8-2, RESPONDA. DELTA 8-2, INFORME. DELTA 4-4-8-2, NO RESPONDE. PROCEDA PARA CONFIRMAR EL ESTADO DE 8-2. 10-4, DENTRAL. Mira como mola la capa. La tengo rota, por cierto. Yo creía que el tío se iba a cambiar la capa. No sé por donde entra. Ah, ahí está el puente. No me voy a quitar las puertas cerradas. Joder. ¿Cómo paso yo si están las puertas cerradas? A ver, vamos a mirar el mapa. Cuartel. Torres. Torres. Vamos a ver por aquí. No se puede saber por ahí arriba. ... No sería mentir en darle el puesto a Gordon. Esto no es bueno. No será bueno para él. No hay forma de que se ha ido a la posición. ¿Qué es lo que se ha ido? Producen las reglas. Descríbete la mitad de ellas. Probará esto obvio. ¿Cómo está la cuenta? Amobrus, se ha doblado la guardia en las comisarías desde el asesinato de Lowe. Deberá buscar el modo de impulsarse sin llamar la atención. De lo contrario, no llegará hasta el momento. entendido, gracias. no, no, no entendí nada. Es verdad, que me dijo este tío que había tirado. Toma, codazo. Oh, SWAT. Vamos a mirar, modo detective, cuantos hay. Hay varios polis, eh. Me tengo que deshacer de todos. Y aquí tenemos algo del señor... ¿Por qué? Nunca puedo coger... Vamos a coger Batabang, o Boomerang de Batman, como lo quiera llamar. Y vamos a ver... Patada, patada... Vamos allá. Me parezco un loco, eh, yendo así por los tejados. Para, para. Me veo obligado a la huida. Dios, ojalá me pudiera cargar a tres a la vez más. Hostia, hay uno solo. Voy a aprovechar. No lo siento. El delito que espere. Tenemos que ir. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 voy a por ti toma, caos entramos en la comisaría o lo que sea esto el centro de servidores voy a poner un poquito más aquí el micrófono para que se me escuche mejor así era la comisaría, vale sí, era la comisaría al final vale, tres enemigos detectados ninguno armado vale, aquí tenemos una pared vamos a aplicar el gel explosivo cosa que se puede comprar en cualquier supermercado un gel explosivo en vez de un gel para ducharse vamos a buscar el explosivo joder, aquí aquí revientan las tuberías como si el pan de cada día ya sabes deja de criticar a gordo que buena gente como que sin que te vean calabozo hostia, no hay gente ni nada no hay gente ni nada en la comisaría telita aquí no me ve nadie no, es una reja casi invisible toma tiene que ser tan bruto, señor son empleados públicos son corruptos hasta la vez y está ¡hala! piénsese mejor ese enfoque, señor tal vez acabe necesitando su ayuda su objetivo son los servidores de la policía de Gotham los he marcado en el mapa se lo tiene merecido se lo diga a esta gente ¡oh, oh, oh, sí! ¡a la mandíbula! eh, pues no sé qué hacer la verdad ah, aquí está la puerta ah, no, esta es por donde llegué está el cadáver ahí ¡ay, Dios, que he perdido estoy ahora! sí, vale vale, no hay ningún sitio por donde entrar así que creo que me tengo que cargar a estos no eh, batarán ¿quieres mi número de placas? ¡toma! en la cara en la cabeza vale ¿quién está aquí? ¡Alarky! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿esto qué es? ¿servidores de algo? ¿se puede piratear? no, 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 no quita el criptógrafo ese de los huevos pues no sé lo que es la verdad vamos a abrir por aquí no, está cerrado este de todos los artilugios el escuercido criptográfico no me va a servir para estas puertas debo buscar otro modo vale vale vale, vamos a sacar algo para romper no garra no esto no el explosivo no pues tú me dirás sword batman romper cristal ah vale te pillé vamos y sube no 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 tengo nada que hacer frente a tantos hombres armados puedo usar el garfio teledirigido de Deathstroke para pasar sobre ellos sin que me vean Deathstroke chaval al final te va a sacar del apuro el dextro que este este, no deja de caer en silencio hostia, no, no no sabía que eso deberías haberte entregado cuando aún podías bien chicos, ya es hora de sacar la basura polis corruptos vale, no sabía yo que los ataques se que dejaban hacían ruido culpa mía no tengo nada que hacer frente a tantos hombres armados voy a usar el garfio teledirigido de Deathstroke para pasar sobre ellos sin que me vean lo tenemos dejate caer ah, que es el B qué es el carácter ya acabamos con el confiálogo antes de que lo hagan los asesinos los 50 millones les da la puerta hay que ver no, 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 no aquí no, no no se hagan otro mal y no, no es eso ¡Miratea! Ostias Usa el cambio de tejido para... ¿Se te ha ocurrido algo ya? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí no me pegas, chaval! ¡Toma ley marcial! ¡Boludo! ¡Toma ley marcial! ¡Boludo! ¡Toma ley marcial! ¡Boludo! Manda nativos y tarjetas para la familia del comisario Lowe en la sala de estar. No olvidéis pasar para darles el pésame. Eh, ¿qué hace ese disruptor? Pues hace... muchas cosas. Pero ninguna es de tu incumbencia. ¡Gilipollas! ¿Quieres que sea por las malas? Bien, le pediré a los del depósito. ¡Otra vez no! Habla. O no irás a ningún lado. Nunca más. Tendrás que rendir cuentas por tirarme del tejado, tío. No. Eres tú quien va a contar. ¿Cómo funciona ese disruptor? Habla con esos cerdos. Lo tienen en el depósito de pruebas. ¿Quieres que demos un paseo hasta el tejado? Vale, vale. Tú ganas. Es... Para anular armas y cerraduras electrónicas. ¿Vale? Ahora... Deja que me vaya. ¿Recuerdas lo que te pasó la última vez? Toma. Tiene unos golpes, dices tú... Joder. Punto preciso. Encuentra justo el golpe preciso para dejarlo al tío inconsciente y no matarlo. Un tío... Bastante sabio, la verdad. Hostia. ¿Quién es ese de amarillo o bombero? No puedo entrar, así que menos mal. Ah, bien. Interesante. Tiene unos golpes. 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 Joder ¡Toma contra la pared! ¡Ah no! Un rodillazo en un estómago ¿Cómo que puerta cerrada? ¿Y tú quién eres? No son nadie Los pobres mendigos Pegan a los mendigos ¿Por qué me sale por ahí el símbolo de...? Vale, vamos por aquí Tengo que ir a la... A... ¿Qué cinta tú vas a entregar? Tira, 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 tira Ahí Coge el paquete de Enigma Bueno, ya que saben que estoy aquí... Está atrapando a los criminales que dejáis libres Es el peor de los criminales El que piensa que sus actos son justificados El que actúa totalmente fuera del sistema El sistema no funciona Eso tiene razón ¡Bárbara! ¡Espera! ¡Bárbara! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Pedazo de sala, chaval! ¿Tenemos que patrullar nuestra propia comisaría? Qué cosa más lamentable. Sí, la verdad. Voy colocando esto. Ah, vale, que lo pierdo. Vale, ve. Ahí me lié un poco. ¿Cómo lo hace? Soy invisible, joder. Mirad al techo, cabrones. Voy a enseñarle lo que pasa cuando te metes con la policía de Gotham. Cuidado, la policía de Gotham. Si prestaras atención, quizá no caeríamos como moscas. ¡Agente herido! Encontrad al sospechoso. No dejéis que os cate. No sé qué hace esto, pero le voy a dar. ¡Eh! ¡Sal de ahí o te disparo! ¡No veo nada! No veo nada. Alguien habrá tirado esto. Nada. No veo nada. Lo voy a matar a base de mierdas de esto. ¡Pum! ¡Nada! ¡No veo nada! ¡Alguien habrá tirado esto! ¡Nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! ¡Ahí que viene! ¡Corre! Alguien ha acabado con él. ¡Necesito ayuda! ¡No ayudas estando inconsciente! ¡Qué narices! No hay que exagerar Esto lo ha tirado alguien ¡Que no juegue con vosotros! ¡Ese tío es una amenaza! ¡Ojo a las esquinas! ¡Buscad a ese cabrón! ¡Ese mamón no nos va a hacer perder otro poli! ¡Lo quiero muerto! Oye, ojo, que no estáis perdiendo a nadie Ojo, que yo nunca mato a nadie Soy buena gente Voy a aguantar lo que me dé la gana Vale, tengo uno justo aquí abajo ¿Qué es lo más? ¿Quién es tan idiota como para atacar a la policía? Agente caído, están bien atentos ¿Cuántos quedan ya? ¿Solo quedan dos? ¡Nadie es tan rápido! Ah, no, tres, tres, tres No quisiera dejarte así Estritor Tienes que superarlo Tienes que superarlo Oye, oh, mal parido Lo dice Altavoz Desactivarse Con el Disruptor Eso que es Y está Voy a tirar esto a uno Y se va a cagar por la pata ¿Dónde está el otro? Uf, allí solo A por él Cállate Cállate ¡Bum! ¡Kabum! ¡Alerta máxima! Que todo el personal disponible se incorpore a la búsqueda del 622 en sus cuadrantes ¡Soy Batman! Pfff, vaya tontería del tubo que acabo de seguir, manche Es increíble A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Vale, esta es la puerta que tengo que seguir Vale, esta es la puerta que tengo que seguir Y yo les voy a ir abajo Con lo cual Yo me aprovecho de ello Tu cuadrante Eh, que se encarguen los del SWAT ¿Y eso? ¿No lo has oído? Brandon hizo un trato con máscara negra Intentan matar al murciélago para llevarse la recompensa Estás de coña ¿Y Gordo sabe algo de esto? Tal vez Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Tendrá suerte si Brandon y sus chicos le prestan atención Joder ¿Quién nos ataca? ¡Bum! Multitud de bajas Me las estoy bajando todos No Vamos, el Teográfico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usan un protocolo de seguridad que no conozco Y las ventanas están blindadas Tal vez pueda usar el disruptor del depósito de pruebas ¿Y dónde está el depósito de pruebas? Hostia Toma SWAT A mí no me torres, chaval No puedo entrar al depósito de pruebas Necesito una ruta alternativa ¿El depósito de pruebas? Según estos planos Linda con el hueco de un viejo montacargas Al que podrá acceder desde la enfermería Podría entrar desde allí Lo he marcado en el mapa ¡Gottam! Ah, vale Tengo que bajar a A pulso Voy a coger esto Hostia, aquí no hay gente Ni nada Encima pegándose unos con otros ¿Qué pasa? Celdas de aislamiento Mecenario con veneno SWAT Ok, no entrar aquí ¡Bella cariña! Nos marcharemos bien pronto ¡Gracias!